Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, la reacción le trae los titulares de esta semana. El fentanilo ilegal solo probar puede matar. A partir de hoy, con este lema, tiraremos una campaña de comunicación para que todos ustedes nos ayuden, socialicen y sobre todo posicionen esto. Gracias, señor presidente. Un primer dato de esta encuesta del INEC nos da o nos arroja un desempleo, pasemos a la siguiente lámina, por favor, del 7.7 por ciento. Esto representa una disminución de 3.7 puntos y porcentuales con respecto al año anterior y una reducción de casi 112 mil personas también con respecto al trimestre de ese mismo año. Hemos estado trabajando en una ruta legal que nos permita continuar con el desarrollo del proyecto Ciudad-Gobierno y por eso es que hemos construido dos propuestas de proyectos de ley. La primera de ellas consiste en una interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública y la opción número dos es una reforma a la Ley General de Contratación Administrativa en esos dos artículos que acabo de citar, el artículo 67 y el 77. El objetivo de esta creación del Monumento Natural Zona Los Santos es darle protección y mejor manejo para preservar la importancia natural y las bellezas escénicas que tiene esta zona. Es un cerro, se conocen como los cerros de San Pedro, la Trinidad, la Roca y Avejonal. Los tiempos de espera continúan disminuyendo a nivel país desde la implementación de la estrategia Menos Espera, Mejor Servicio. Desde mayo 2023 se han disminuido un total de 103 días, 140 en la actual administración. De montaña a montaña y de puerto a puerto, estas elecciones municipales 2024 estarán cargadas de información. Todos los detalles en www.lareaccioncr.com y en todas nuestras redes sociales. ¡Los esperamos! Gracias por ver el video.